El Chachachá, Otuiti Teao y su bailarina Mónica Valenzuela Todo empieza siempre una vez más Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco te sepas vos Quiero salir, sí, quiero vivir Quiero dejar donde se te acercerá Si un corazón triste pudo ver la luz Si hice mal sin ganas, besos de tu cruz Nadie tiene a nadie, yo te tengo a vos Dentro de mi alma Siento que me amas Chao, hasta mañana Otuiti Teao y Mónica Valenzuela En la voz Loreto Canales A rodar la vida Otú